Música Estamos listos para ir a Llepar, después de 10 años, volvemos con todas las pilas. Contento, muy feliz de estar acá, cumplir los 40 años del cuarteto y presentarme el disco número 76, trilogía Tercer Acto. Va a ser el primer Dereque que lo hacemos en Buenos Aires y en el Lunapar. Va a ser una fiesta. Sí, me pongo este, después me pongo aquel y después en la estación me pongo este. Para mí, este va a ser el último Lunapar que voy a hacer en mi vida. Pero en el Lunapar no vuelo por Cábala, dentro de 10 años, o sea, en el 2014. No sé si voy a estar vivo todavía. Un beso. Con mi soledad, yo ni quiero aguantar, busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida. DVD 2007, en el Lunapar. Aquí estamos y en el remaso sacamos la hora que me llene los días de felicidad. Busco un corazón que me llene los días de felicidad. Muy, con mucha fuerza, con mucho amor. En la justa medida quiero una ilusión que me llene los días. Un corazón, una ilusión. Un corazón. Un aviso. Busco algún donante que me quiera dar. Un corazón latiendo de felicidad. Un corazón latiendo de felicidad.